¿Cómo escoger casa y varita en Hogwarts Legacy antes de que salga el juego? Además, si lo haces, vas a conseguir recompensas exclusivas. Lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en Wizarding World y completar los test de la web para conocer tu casa, tu varita y tu patronus. Si ya tienes una cuenta y has completado estos test, perfecto. El siguiente paso sería crear una cuenta o iniciar sesión en la web oficial de Warner Bros. Games. Una vez hecho esto, tendrás que acceder a wizardingworld.com barra legacy con ed para comenzar el proceso. Sigue los pasos que te indican en la web y listo. No es complicado. Tras esto, solo te quedaría vincular tu cuenta de Harry Potter Fan Club con la web de Warner Bros. Games y elegir el sistema en el que vayas a jugar. Xbox, Playstation, Steam, Epic Games o Nintendo Switch. ¡Y voilà! Ya estás listo para acceder a Hogwarts Legacy con tus cosas.